Te advierto que las cosas han cambiado. ¿Cómo que han cambiado? Como se han demorado tanto, ya no quiero un millón. Ahora quiero dos millones. El plan de rescate. Si quieres volver a ver a tu chivolo, no te queda otra opción. ¿Y cómo sé que estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que mi hijo está bien? Escúchame, César. No dejes rastro de nada. Se pone en marcha. Vas a ir al kilómetro 123 de la Panamericana Sur. Ahí nos encontramos en una hora. Ya debe estar cerca. Seguramente está olfateando el dinero como buen delincuente que es. No te pierdas un capítulo candente en Luz de Luna 3. Mañana, inmediatamente después del fondo y sitio por América.